Ricardo Montaner y Camila revientan el Palacio de los Deportes. Samir Saba con los detalles en el segmento de Artes y Espectáculos. Y este sábado el Palacio de los Deportes de la capital recibió a dos de los exponentes más importantes del pop latinoamericano. El dúo mexicano Camila y el cantautor venezolano Ricardo Montaner. Los primeros llegaron al país para presentar su Ellipse World Tour que los ha llevado a todas partes del continente. Arrancó a las 9 de la noche con la participación del grupo Camila y el tema Tú ante un público visiblemente emocionado. Mario Dom y Pablo Hurtado agradecieron el apoyo de los dominicanos después de tantos años y sobre todo por un auditorio completamente lleno, halagando además a las chicas por bonitas. Camila duró hora y media en escena, terminando inicialmente con la canción Coleccionista de Canciones. El público por supuesto pidió más y ellos le complacieron con el tema Todo Cambió. Fue tanta la emoción de Mario Dom, Pablo Hurtado y el resto de los chicos de Camila que hasta besaron el suelo en señal de agradecimiento por la efervescencia del público dominicano. Una hora y 7 minutos más tarde apareció en escena Ricardo Montaner. La larga espera se debió sobre todo a que ambos artistas tenían un montaje completamente diferente. El venezolano arrancó su tour agradecido con la canción Lo Mejor Está Por Venir, que en varias ocasiones ha dicho, la letra tiene un reflejo perfecto de lo que él espera de su carrera y sobre todo de lo que espera que suceda eventualmente en Venezuela. Una trayectoria tan dilatada como la de Ricardo Montaner le permitió conectar con el público de principio a fin que cantaba al unísono cada una de sus canciones. Una de las sorpresas de la noche fue cuando el artista tuvo en escena la participación de su hija Eva Luna en uno de los temas que últimamente ha estado sonando más y que de alguna manera refleja el espíritu que tiene en este momento este artista. Eva Luna Montaner cantó junto a Ricardo el tema La Gloria de Dios. A seguidas el artista se despidió muy agradecido por todo el apoyo recibido y cantando, por supuesto, su clásico La Cima del Cielo. Gracias por traerme y gracias por permitirme la alegría de disfrutar del público dominicano. Que Dios te bendiga a ti, que Dios nos bendiga a ustedes. ¡La Cima del Cielo! Sin duda una noche para el recuerdo. Samir Saba, NCDN